Joder, vaya laguero Pero, pero disparale, hombre Eh, vaya francazo Bah, hombre, yo sí hice el arrebato el tío este Muy bueno el rampante Ahí, ahí, la manita Bien, bien, no hay fallo Buah, pero este tío va todo lagado Pero qué tramposo Mátalo, mátalo, mátalo La furia, me hice la furia Buenas a todos chavales Pues aquí estamos en un live De un chat de 3 Y bueno, estamos aquí, por fin La partida a gusto Con equipo, Manolo Con FCGT, 82 Con Raylund Con Raylund-bajo Y el Menda Y bueno, vamos a jugar un metro sin introducción Duelo por equipos Jugamos un poco laboratorio, pero la verdad es que Eh, ya os lo dije yo Está bien para probar y tal Dos, tres partidas Pero el laboratorio Eh, hay mucho camper Si coges la parte de arriba, central Arriba de todo Pues se pasa ahí la gente La partida metida Y si te mete ahí un equipo Buah, penoso Se lía y Pues la movida es que No sabes Si los de abajo no se asoman Los de arriba tampoco Y está la partida así todo el tiempo Buah, no sé Está bien, no Para darse un par de vueltas Por las tirolinas Tal igual Pero para jugar ahí continuadamente Ahí es continuo No Cansa Gracias por ver el video A ver si se asoma alguien ahí A la torreta A ser que no Bueno Hace tiempo que no me he hecho yo Una partida de campero Aquí en mi sitio Donde jugaba al principio de todo Anda por ahí Flipado Es que por aquí Uf, casi le doy Pero no sé que le he metido ya una granada Ay, qué campero soy Venga, que te hiciera 13-14 ahí, eh No contaba con mi estucio el tío Ah, por aquí Ah, por aquí A ver si Ah, me tome la cabecita, eh Me costó un poco porque estoy algo frío Pero bueno Headshot A ver si baja por ahí uno A ver cuánto tarda en enfadarlos Qué dices No veo ni el primero, eh Señores Aquí, bueno Es por ahí murió alguien Ah, qué mal Buena Ahí por ahí Vamos por ahí Nada Bueno Vamos a ayudar un poco a los compañeros Que vemos que se están como Enfadando un poco Y no quiero que sea porque Yo estoy aquí campeando Así que venga Vamos a echarles un amandillo Vamos a hacerles a 13-14 ¿Qué dices? Y con la escopeta Sin vergüenza Qué asco Qué asco Con la escopeta Se va a acabar Cuidado aquí a escopeta, hombre Qué suerte Se lo creen y él ¿Dónde se va? ¿Y este? Joder, qué pesado el tío Que se escapaba para todos los putos lados Qué va a este Qué padre Iba a hacer las medallas Como un loco, eh A ver por aquí Si viene alguno Uno lo vienen todos Por aquí, creo Vamos a ayudarle a este Aquí, cuidado Te quieres morir A ver por aquí Venga A tope, eh Venga ¿Eh? Venga Que no te lo crees ni tú, hombre Que te hago la 13-14 Joder Bueno, es lo que hay Ahora este es que me tienen por aquí Vamos a hacerles así Toma Hombre ¿Qué te esperabas, chaval? Solo tú ¿Dónde vas tú? No me vengas de cara Tira por ahí No, Raiders No vengas Que tiran de cara Ahí, ahí Vale, vale ¿Están poniendo bravos aquí o qué? Venga, venga La fiesta Y va, vaya masacre Me acaban de hacer, señores Esto es un buquey Eh, vaya buquey Me acaban de hacer Que sin vergüenza Vamos a ver si salen por aquí El respawn A ver Ah, va Por si las moscas Buquey Claro Y nos mata los dos con la granada laguera ¿Sabes? No se lo cree ni él No se lo cree ni él Si te di, si te di, tío Me cago en todo Si dejé de disparar Por eso Porque pensaba que le había dado ya Me cago en la hostia No, si Al final Tenía que haberme Tenía que haberme quedado, eh Ahí En donde estaba campeando Me era bien mejor Porque estos son unos laggers Tengo unos laggers De tres partes de cojones Y cuerpo a cuerpo No hay que los jodas Mira, mira, mira Si ya me mató El tío este Venga Y se ríe No se va a reír Venga, hombre Te puedes reír, hombre Mister Laguero Madre querida Increíble Que se rían encima Y encima se van, claro Vaya granada de laguera Que nos ha metido ahí, eh Colega Joder A mi hermano Increíble Estamos jugando aquí Con Reilut al cuadrado Bueno, a ver si encontramos partida Esa es otra Ahí estamos, ahí estamos Lo mismo de antes No estás contando No A ver, ¿qué toca por ahí? Bueno, cómo no Un Londres Qué raro Ah, una aldea Joder ¿Por qué no boté la aldea? Seré burro Botá la aldea ahí No me fijé que estaba la aldea Que tenemos los mapas nuevos activados Increíble Que salga la aldea, señores Un poco del lag que hay Es precisamente porque con los mapas nuevos activados Es diferente el juego Así de simple No es lo mismo Está más que comprobado Y demostrado Gracias No es mal que dicen que arreglaron que Iba a buscar las partidas con un rango parecido Mirad nuestro equipo Y hay un nivel 9 y un nivel 25 en el otro Ya ves tú cómo busca el rango Venga, hombre Cuántos chinos Venga, ahora el anillo ahí otra vez Venga, Dalí Venga No es normal, tío Ahora Joder A ver Vamos a saco Bien Bien Y esta gente ¿Y esta gente a dónde se mete? No, no ¿Cuántos están? Y que raro Pero no solo atibol por ahí aún ¿Y luego dónde está la atibol? Que no la coge nadie ¿Qué me dices? Ahí va, ahí va Por allá Fuera, gordo Joder 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 Y el otro Había otro ahí, eh Aquí en un charter 2 Yo siempre estaba aquí Campeando Que flipas con la franco Y me cambiaba, ¿sabes? Cuando acababa la franco de esta torre Iba por la franco de la otra Y así seguido Tal que así Como estoy haciendo ahora Pues me pongo las botas A ver Fuera de aquí, hombre Esta es mi zona ¿Y qué pasa? Pues ya veis Aquí campeando Y tal Es lo que hay A ver Que te veo ahí, pillín Que te veo Ahí viene este Mirad, mirad ¿Dónde va? ¿Dónde ibas, pillín? Uf, el tanque El tanque mata Que te las Uf, pero que flipas Como mata el tanque Venga Voy a hacer la furia, señores Ay, pues como me descubrí De lo pas que ya no tengo balas, eh Necesito un arma larga Necesito un arma larga, ya Mira, un hammer Hala, blanco y en botella Mira que se hizo la bomba de humo Este Es muy espabilado Que viene detrás Ya veis Esto es una caza de brujas, tío ¿Qué pasa con la gente aquí, tío? ¿Cuántos están? Joder, parece que están dos Nada más Quiero usar el hammer y tal, eh Antes de que acabe la partida 36-8, vamos Mi madre Joder Pues nada Me voy para aquí Para mi sitio de camper Que buena, eh Vaya ahí, vale Vaya caza de brujas, chavales 41-8, eh Y yo llevo 7-0 Pero este Rimu No hago una furia Ni pagando, eh Mirad Si vuelve a estar aquí el hammer Yo no lo gasté Venga, ya me quedé sin munición otra vez Venga el cachondeo Vamos a ver si está aquí la hammer Mira, una manuale Menos dos de la piedra Por ahí una Vaya caza de brujas Vaya caza de brujas Vaya caza de brujas Que me parto Eh, fue muy buena Aparte, eh Estuve buscándola ahí Como un loco Vaya masacre, señores Mirad para ahí, eh Mi madre querida 10-0 Este es Increíble Y mirad 50 50 59 Mi madre querida Aunque bueno Ya visteis que tengo por ahí una partida Que hicimos una vez Yo y el trompa Que hicimos 50-0 50-0, señores Venga, vamos a ver si es Venga, vamos a ver si es Sí, más, más arreglar Venga, IDO ¿Qué más arreglar? Venga, cómo se nota Debe, vamos a ver si es Venga, vamos a ver si es Venga Vale Sí Bueno, 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 pues ya estamos aquí, toca Oasis, vamos a ver que hacemos por aquí, hace que no juegue en Oasis, la verdad es que hacía tiempo que no jugaba tantos mapas nuevos, la verdad increíble, vamos a ver, vienen por aquí, ¿no? ¡Uh, qué camperos! Complicado, con la palmera no lo veo. Pues va a ver que hacer la envolvente, no me gusta entrarles por ese lado, ¡que me matan! ¡Qué cabrón este! ¡Vamos al tanto el pelota, hombre! ¿Tú no sabes con quién estás jugando? Con el... ¡Vaya francazo! ¿Qué tal, todo bien ahí? Sí, señor. A ver, por aquí venía uno. ¿Dónde se mete? ¡Ah, vaya francazo! ¡Ah, ya me jodieron, mierda, por detrás! Con todo el pelote, ¿eh? Le di ahí, sí, señor. Que no se diga, que no se diga. Francazos aquí. ¡Toma! ¡Venga! ¡Venga, para adelante! ¡Vamos! Arrasamos por donde pasa... ¡Ey! ¡Que me matan! ¡Qué cabrón! Por la espalda otra vez este. ¡Qué pesadito, eh! ¡Qué espalderos el tío ese! ¡Joder! Y más, ese tesoro creo que lo tenía. ¡Pff! O sí que lo tenía, sabiduría. A ver, por ahí... ¡Nadie! ¡Mirad, mirad! ¡Oh! Este también... ¡Eh, Raylut! ¿Qué hace Raylut en el otro equipo? Pues ni me enteré. ¡Vaya, hombre! Así que tenemos a Raylut. En el otro equipo. Increíble. ¡Venga, francazo! ¡Mierda, la granada del otro! ¿Qué dices? ¿Chunnorris? ¿Chunnorris no, eh? ¿Qué? ¿Qué va, espillín? Me dispara por la espalda Se va por ahí, a la fuga Venga, hombre, yo te des a la fuga, tío Espérame, espérame, que voy ¿Qué va? Eh Venga, venga No te pilles ahí, eh, Raylux Tira la agradada perra por ahí, cuidado ¿Qué dices? ¿Dónde vas? Buena, Raylux, buena Sobre las arañas Sobre las arañas Spider-Man 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 No hay ninguno para matar, tío Es increíble que tenga las putas arañas Y que mate al de mi equipo encima Es penoso, pero cierto Las arañas dan pena Matas a los de tu equipo Increíble, de verdad, eh ¿Qué va el otro? ¿Eh? Pues ahí pasó a uno Pidgin ¿Eh? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Con la granada, eh Que quería matar ¿Dónde va este? Vamos a hacer eso 13 y 14 Mirad Qué está de coña este, ¿no? Está de coña Qué buena, qué buena Muy buena, Raylux Cuidado Y te la devuelvo, eh Te dije que no le devolvía No puede estar tanto tiempo campeando, Raylux Era mucho, era mucho Están todos ahí Vamos, vamos, toma Qué perros, qué perros Entre todos ahí Dándome duro Qué buena, hostia Bueno, vamos a cambiar ya De... ¿Qué dice este? Ahora por ahí a papar la vena Pues lo que decía Vamos a cambiar de... Eh, eh, ¿qué dices? ¿Cuándo? ¿Dónde, dónde? Qué falso No me se la dejó Ahí, Manolo, eh Por aquí A ser de los 13 y 14 Uf, ese misil era para mí ¿Qué dices? Vamos a esperar aquí pacientemente A ver qué pasa Bueno, no estuvo mal No estuvo mal Me puse las botas Joder, también ya veis La segunda partida que jugamos En un mapa nuevo Y ya nos separaron Pero sale rojo ahí Reilux, eh Mal asunto Bueno Llevamos media horita, chavales Yo creo que lo vamos a dejar aquí, eh Espero que os haya gustado Este live Y ya sabéis Live favorito Suscribíos para más vídeos Como yo siempre, chavales A viciar No, no, no No, no